Si nadie te lo ha dicho, yo te lo diré Si fue que lo olvidaste, te lo recordaré Pero por favor ya no lo dudes Y no lo olvides jamás, jamás, jamás Eres bonita, bonita, bonita Como una princesa, bonita, bonita Así Dios te hizo bonita, bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita A ti, que te miras al espejo y el reflejo de lo que ves te causa tristeza A ti, que tal parece estás confundiendo la definición de la belleza A ti, que persigues la moda y la tendencia tratando de cambiar tu apariencia A ti, que aún no te amas tal y como eres, prefieres verte con indiferencia A ti, a ti te estoy hablando A ti, que a veces te deprimes en tu habitación Porque anhelas esa falsa perfección Que ves en las modelos de revista y de televisión Que te hacen sentir tan insegura Engañosa es la gracia y vana la hermosura Procura que la panda la figura exterior No, no desfigure tu interior Eres bonita, bonita, bonita Como una princesa Bonita, bonita Así Dios te hizo bonita, bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita Bonita como el rocío de la mañana Tan bonita así como una flor Eres bonita como el sol en la alborada Más que una perla preciosa de valor Dios te ha rodeado de favor Te ha llenado de su amor De su gracia y su bondad Deja que él sane tu dolor Y verás el gran valor Que tú tienes en verdad A la ansiedad y a la tristeza Ponle frenos Que unas libras de más A ti no te hacen menos Tu cuerpo es un templo Aprende a valorarlo Amarlo A respetarlo Y no hay nada de malo En querer cuidarte Peinarte, mimarte Y hasta ejercitarte Y lo más importante Empieza a valorarte Y como Dios te ve Comienza a mirarte Si nadie te lo ha dicho Yo te lo diré Si fue que lo olvidaste Te lo recordaré Eres bonita, bonita, bonita Gracias por ver el video be